Hola, somos Polilla y La Gorda Fabiola, gran familia, bravísimo, un saludo para ustedes. Y hoy estamos acá, en nuestra casa, en nuestro nidito de amor, en la Embajada del Humor y del Amor, y vamos a hablar un poquito de nuestra relación. ¿Qué nos motivó a nosotros? Bueno, son muchas cosas. Nosotros ya hace casi 20 años que estamos juntos y empezamos precisamente a conformar un hogar, porque pues igual venía también un niño y seguimos conociéndonos y pues eso fue básicamente, ¿no, mi amorcito? ¿Y a mí qué me motivó? El amor, solo el amor. Es un compromiso muy grande, más que social, el compromiso que tiene que ir desde adentro, el corazón de una pareja. La convivencia implica tolerancia, comprensión, respeto y hasta límites. Es donde se pone a prueba todo esto, donde se conjuga todo esto. Y el saber armonizar lo tuyo, lo mío, lo nuestro, es parte del éxito de una pareja. Han habido agentes externos que han hecho difícil la convivencia de nosotros como pareja. A veces la familia, a veces los comentarios de los amigos, porque entre Polilla y yo hay una diferencia enorme de edades. Había una cantidad de cosas y siempre la gente critica, hay gente malintencionada. Nosotros tuvimos que luchar contra todo esto para poder vencer y tener la relación que hoy casi alcanza 20 años. Ya, 20 años juntos. Y creemos tanto en la institución del matrimonio que somos unos sinvergüenza. Nos hemos casado yo no sé cuántas veces. Pero bueno, lo más importante yo creo que es por lo cual lucha uno, ¿no? Una familia. El hijo igualito. Es su clon. Entonces yo creo que es todo eso, ¿no? Y el sentimiento. Yo pienso que es el sentimiento lo más importante. Y lo más importante es alimentar ese sentimiento, esa matica del amor. Y se alimenta en el día a día con el detalle, con el muy buenos días. A veces no es necesario las palabras, sino una caricia, ¿no? Un lenguaje que nosotros tenemos este código, mira. Sí, el código. ¿Este código? Siempre nos... Cuando ya no hay palabras, esto quiere decir te amo. Te amo y con todas las fuerzas, mira. Como siempre, amigos de Bravísimo, nos encanta ser parte de este programa. Nos encanta acompañarlos los fines de semana y en las repeticiones de los puentes también me las veo. Oye, nosotros somos bravisileros. Sí. Bravisileros. Muchas gracias. Un saludo para mis chicas hermosas que están allá, para Marcelo también. Así como la gorda Fabiola y Polilla han conformado un lindo hogar, hay otros famosos cuyas familias son dignas de admiración. 22 años de felicidad. Así describe la exitosa modelo, presentadora y empresaria Paola Turbay, su matrimonio con el empresario Alejandro Estrada. Radicados en el exterior, con muchas visitas a Colombia, han compartido exitosos proyectos profesionales. Pero el mejor de todos ha sido su familia. A la actriz Karen Martínez y su esposo Juanes, más de 10 años de unión y tres hijos, los convierten en una de las familias modelo más queridas de nuestra farándula. Un video musical dirigido por el reconocido director Simone Brand fue la mejor manera de conocer a su hoy esposa, la bella presentadora Claudia Bahamón. Y es que desde que Cupido los flechó, no se separaron jamás. Hasta que la muerte los separe. Eso se prometieron la modelo Catalina Aristizábal y el futbolista Lucas Jaramillo, frente a sus familias. Y hoy, 11 años después, vemos que van por buen camino. Pues la pareja que ya tiene dos hijos, vive una historia de amor que se asemeja a un cuento de hadas. Y para finalizar este top, tenemos a Tatán Mejía y Maleja Restrepo, quienes junto a su hija Guadalupe, conforman una de las familias más jóvenes de la farándula. Por estos días, se prepara para la llegada de su segunda hija. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!